Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla que tenemos dentro de la Iguana Penwick del 2020. Hoy tenemos la suerte de contar con Easterbrook. Easterbrook es una marca de tradición estadounidense que es una marca más que centenaria porque de hecho llega prácticamente a los 150 años de historia. Lo que pasa es que es una marca que ha tenido mucho que contar. En su momento fue una marca que vendía más de 200 millones de bolígrafos en Estados Unidos, pero desde los años 70 que son las operaciones. Desde hace un tiempo a esta parte, desde hace más o menos un par de años, Easterbrook tiene un nuevo renacer. Un nuevo renacer que se lo están impulsando los actuales gestores de Easterbrook que tenemos hoy y que nos acompañan en esta charla. Brian Halser, que tenéis en la imagen, él es el responsable y el director comercial de la marca, Easterbrook, y que está acompañado por Liv, que es su compañera, que es la responsable de marketing de la compañía. Hoy nos van a acompañar Virginia, como siempre, la responsable de marketing en Iguana, y tendremos también a Cristina, Cristina Fedunov, que es quien lleva la marca en nuestra compañía. Por mi parte, nada, agradeceros a todos que nos estéis viendo y vamos, Brian, Liz, muchas gracias por acompañarnos hoy y por darnos un poco de vuestro tiempo. Sí, lo apreciamos mucho. Gracias a vosotros por recibirnos. Pues nada, os dejo con Virginia, os dejo con Cris, os dejo con Brian, con Liz, que disfrutéis de este vídeo, que seguro que es súper interesante. Gracias. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estáis? Bien, bien. No puedo estar allí este año, pero creo que el año pasado por estas fechas estábamos en Madrid, ¿no?, para hacer el Penn Show juntos en persona. Así que ahora que no se puede, de esta manera está bien. Justo. Aún así, queríamos tener algo para poder disfrutar de nuestro amor por las plumas estilográficas y también de nuestro amor por la escritura. Y por eso estamos aquí. Y por eso, de hecho, existe Iwana Penn Week. Sí, perfecto. Estamos muy felices de formar parte de Iwana Penn Week. En realidad, nos dirigimos hacia un día muy especial, que es el Día Internacional de la Pluma Estilográfica. Y hemos estado haciendo muchas más actividades para entusiasmar a la comunidad. Así que creo que el momento es perfecto. Sí, en efecto, el viernes que viene. Nos gustaría empezar a hablar un poco sobre Esterbrook en general y lo que nuestros clientes destacan de la marca es el óptimo desempeño de sus plumines, su suavidad al escribir y también la belleza de sus formas y colores. Pero apostamos a que hay algunos de nuestros clientes que nunca han probado ninguna Esterbrook, por lo que nos gustaría que nos explicaran un poco qué es lo que hace que las piezas de Esterbrook sean diferentes. Sí, claro. Me gustaría empezar desde el principio para contar cómo nos involucramos con la compañía. Porque Esterbrook es una antigua marca americana de instrumentos de escritura que comenzó en 1858. Así que hay una larga historia detrás de esta compañía y su importancia para la escritura. Esterbrook, como dije, comenzó en 1858. Tienes que imaginarte los Estados Unidos durante ese tiempo. Diez años antes acababa de comenzar la fiebre del oro en California. Así que había mucha emoción en los Estados Unidos. Y el señor Esterbrook, diez años después, decidió venir y visitar América durante toda esta emoción y construir su compañía. De hecho, hubo un tiempo en el curso de Esterbrook en el que realmente triunfaron. Quiero decir que era gente importante de Estados Unidos y no solo celebridades o políticos y gente de esa naturaleza, sino también empresarios, gente que dirige y crea empresas, quienes estaban usando las plumas de Esterbrook. Hubo una época en la que había unos 600 empleados trabajando en Nueva Jersey, donde estaban fabricando millones y millones de piezas. Así que todo el mundo en los Estados Unidos escribía con una Esterbrook. Y tenían muchos puntos diferentes para sus bolígrafos. Su eslogan era, la pluma estilográfica adecuada para tu forma de escribir. Así que el nivel experiencial de la pluma estilográfica era muy importante para la gente. Había diferentes tamaños de plumín. Así que dependiendo de tu gusto, tenían un punto para ti. De modo que cuando nuestra empresa Kenro... Bueno, Kenro es la empresa matriz de Esterbrook. Kenro tiene una larga experiencia con las plumas estilográficas y con la escritura en general. Y nunca tuvimos una marca propia. Siempre hemos sido un distribuidor que representa a otras marcas de lujo, como son Montegrappa, Aurora u Omas. Pero llegó un punto en el que alcanzada esta vasta experiencia, quisimos desarrollar algo para nosotros mismos. Así que en 2018 tuvimos la oportunidad de adquirir la marca Esterbrook. Y así lo hicimos. Entendimos que había una gran comunidad de entusiastas de Esterbrook por ahí, que ya coleccionaban las plumas. Tienen los viejos modelos, la vieja Jay, los viejos bolígrafos de un dólar. Así que no queríamos ofenderlos introduciendo algo que fuese extraño y que no funcionase de la manera en que sus viejas piezas funcionan para ellos. Queríamos mantener la forma en que escribían. Por eso, el plumín y la forma en que escribía han sido muy importantes desde el principio. Y uno de los comentarios que tuvimos de la comunidad cuando introdujimos la marca fue la idea de poder usar los viejos plumines con las nuevas plumas estilográficas. Por eso, con la Esti introdujimos una pluma estilográfica que escribía muy bien y que tenía puntos de diferentes tamaños. Extra fino, fino, medio, broad, incluso tenemos un Stab que es un 1.1. Pero creamos un adaptador que permite quitar las viejas plumillas que tienen unos 60 o 70 años y ponerlas en la nueva pluma estilográfica. Para que de esta manera puedas tener una Esterbrook moderna con una gran pluma de escritura que está hecha en Alemania o bien con los viejos plumines de siempre. Tal vez coleccionaste estos viejos bolígrafos y el bolígrafo no funcionaba porque, ya sabes, el interior se secó o por cualquier otro motivo. Para nosotros, esto ha sido muy satisfactorio de hacer. Fuimos capaces de ejecutar esta idea y creó mucha emoción en torno a la marca y lo que estábamos haciendo. Así que creo que volviendo a tu pregunta sobre por qué Esterbrook es un poco diferente, es porque estamos tratando de hacer crecer la comunidad de entusiastas de la escritura. Y lo estamos haciendo precisamente a través de la forma en la que la pluma escribe. Estamos creando elementos de calidad en las plumas estilográficas. La forma en que escriben, la forma en que se siente la escritura, la forma en que se sienten en tu mano. Quiero decir, son muy cómodas y escriben muy bien. No sé si habéis tenido la oportunidad de escribir con una Esti, pero la cargas y cada vez que escribes con ella es como si fuera la primera vez. Y lo que es genial es ver que hay tanta gente por ahí que está disfrutando de sus Estis. De hecho, si vas a Instagram y buscas por hashtag Esterbrook, puedes ver cuánta gente está encantada de escribir realmente con sus plumas estilográficas. Incluso creo que Liz, que no era una entusiasta de las plumas estilográficas, ha encontrado el amor en mi JR. Es esencialmente como la vieja Jay, como el viejo modelo que presentamos. Entonces, ¿por qué te gusta esta pluma estilográfica? ¿Qué te emociona de ella? Me encanta su tamaño comparado con el de otras plumas estilográficas. Es más pequeño en tamaño. Además, escribe muy bien con mi forma de sostener los bolígrafos y tiene un equilibrio que es perfecto para mí. ¿Qué punto de tamaño estás usando? Resulta que me gusta el extra fino. O, a mí también me gusta el extra fino. Además, no solo tenemos plumines medianos o finos. Ya sabes, hay un montón de empresas donde estos son los dos únicos puntos que ofrecen. Para nosotros tenemos extra fino, fino, medio, broad, stab 1.1 e incluso hemos introducido un plumbing personalizado para la gente a la que le gusta hacer journaling o llevar un diario. Así que esencialmente lo que hicimos fue tomar el plumbing mediano. Lo enviamos a alguien que realmente entiende cómo hacer plumines y cómo trabajarlos y lo transformaron para darle la forma de un stab. Así que por una parte obtienes ese pequeño destello extra típico del plumbing stab, pero sigue siendo un punto medio. Posibilita realizar líneas finas y líneas más anchas. A esto lo llamamos Gina Custom Journaler. Así que ya sabes, creo que Iwana los ofrece. ¿Ofrecéis el Journaler? Creo que ofrecéis los plumbines personalizados en Iwana, ¿verdad? ¿El Plumin Journaler? Creo que sí. Sí. Lo ofrecemos. Bueno, deberíais probarlo alguna vez. Escriben muy bien. Y sabes, de nuevo se presta la idea de que, ya sabes, estamos creando Esther Brooks para verdaderos entusiastas de las plumas estilográficas. Queremos abrazar a la comunidad, queremos crear colores salvajes, pero al final las plumas siempre deberían escribir muy, muy bien. Por supuesto. De hecho, hablábamos hace un momento acerca de la experiencia de escritura hoy en día, la cual se ha convertido en algo más relacionado con el ocio. Ya no solo importa la funcionalidad de la pluma, porque esto ya no es solo una pluma, sino que lo que importa es la experiencia que nos da cuando escribimos con ella, especialmente ahora que escribir ya no es necesario de alguna manera debido a la tecnología. Entendemos que la historia es ciertamente importante para Esther Brooks como marca y ya hemos visto cómo este valor histórico queda reflejado en las piezas. Pero también entendemos que Esther Brooks es innovación y nos gustaría saber cómo este valor se materializa en las plumas estilográficas, la innovación, las nuevas técnicas. Las nuevas innovaciones no están solo en los plumines, como ya hemos hablado antes con los plumines personalizados Journaler e incluso de hecho vamos a introducir algo nuevo en estos plumines así que manténganse atentos a esto. Tendremos un nuevo plumbing personalizado dentro de un mes más o menos. Pero la innovación también está en la forma, en el diseño. Estamos creando plumas estilográficas con una razón detrás, como la que mencionábamos anteriormente cuando hablábamos acerca de la J. Este era un modelo antiguo que significaba mucho para la gente que aprecia a Esther Brooks y para la historia de Esther Brooks. Así que diseñamos J.R. para reflejar el sentimiento de este viejo bolígrafo. Por eso, el clip es muy similar a la versión antigua. La forma y el tamaño de esta pluma son muy similares, solo que también ofrecemos todos los diferentes puntos de plumín. Este, por ejemplo, es un convertidor de cartucho. Se coloca muy bien. Así que diría que una de las innovaciones es ser fiel a la historia y recordar quién era Esther Brooks, pero innovando con las nuevas plumas estilográficas. Algo así como crear la Esther Brooks que el mismísimo señor Esther Brooks habría creado hoy. También la innovación se encuentra en los materiales. Como saben, tenemos algunos materiales divertidos con estampado de colmena y con estampado caray, pero creo que sorprendimos mucho a la gente cuando presentamos nuestra colección Sparkle, porque nos asociamos con un fabricante de materiales de Estados Unidos. Este material se llama Diamond Cast y es un material muy respetado en Estados Unidos, aunque en realidad siempre había estado reservado a pequeños coleccionistas o a personas que realmente trabajan en sus garajes y que crean su propia pluma. Así que es un proceso más a pequeña escala. Y cuando nos acercamos a ellos y les dijimos que queríamos hacer una colaboración, lo resolvimos y se hizo posible el desarrollar este material en los colores que más significaban para nosotros, pero lo que nos parece unían más allá de un cast. Es todo el brillo que tiene. No se puede ver realmente a través de la cámara, ¿no? ¿Pero habéis tenido la oportunidad de ver la montana Saphir? Sí, la azul es increíble. Así que en cuanto a la innovación, vamos a continuar esa tendencia y queremos hacer algo que sea realmente único y que no sea producido a gran escala. Hacemos una producción pequeña para crear vínculos. Queremos que la gente sienta que es coleccionable, que entiendan el porqué de su valor, porque entendemos que es una pieza un poco más cara. Pero es que hay mucho trabajo y mucho coste para poder producir este tipo de piezas, hacer que se fabriquen en Estados Unidos y luego enviarlos a nuestras fábricas, tornearlos, pulirlos, ensamblarlos. Pero al final, el resultado, pensamos que es fantástico. Y creo que pueden encontrar la colección Sparkle en la web de Iguana. Si queréis echar un vistazo, podríais ver seguro algunas fotos geniales. Se apreciará mejor que aquí a través de la cámara. Y hablando de la colección Sparkle, ¿puedes explicar cómo fue el proceso de creación del Diamond Cast? Bueno, este era un material que no estaba realmente disponible en el mercado internacional. Vamos a introducir algunos tamaños tradicionales en algunos de las futuras plumas estilográficas. Pero por ahora, estos son los tres colores disponibles de la colección Sparkle. Y también le da una sensación de estar hecho en los Estados Unidos. Sabes, no tenemos un fabricante en nuestras oficinas en Nueva York que realmente produzca las plumas estilográficas aquí, aunque eso es un sueño nuestro y es algo que nos gustaría sin duda hacer algún día. Pero el hecho de que el material y gran parte del valor esté hecho en Estados Unidos, creo que de nuevo toca esa sensación de hogar que está en nuestra esencia como empresa americana que somos. Sí, en efecto. Y antes has estado hablando de los nuevos modelos que recrean, se inspiran y respetan las formas y la esencia misma de los modelos antiguos. Entonces, ¿cuál diría que es el modelo más exitoso que Esterbrook ha lanzado? Bueno, creo que Celeste. ¿E históricamente? Incluso en el pasado. Antes había mencionado la pluma a la que llamamos J. J. Vendieron millones y millones de Js. Si entras en eBay o miras alguna de las páginas web antiguas, puedes encontrar la pluma estilográfica J en todas partes. Tenía un sistema de llenado con palanca. Tenía todos esos diferentes tamaños de plumín que mencioné anteriormente. Y en aquellos tiempos era una pluma estilográfica relativamente barata. Pero si pudieras imaginar una compañía en Nueva Jersey, donde 600 empleados estaban haciendo instrumentos de escritura, puedes imaginarte cuantísimas plumas estilográficas se hicieron en ese tiempo. Y la J era sin duda la más popular de la época. Incluso había un plumín llamado radio que fue usado por Charles Schultz, que es un caricaturista. Él es quien creó Peanuts. Por eso es que tenemos esta taza aquí para representarlo porque es Halloween. Y Liz es una fanática de Halloween. Así que ya sabes, hemos estado haciendo algunas actividades divertidas online para rendirle homenaje a esta fecha. Charles usó ese plumín en particular para dibujar los personajes de Peanuts. Dibujó a Snoopy y a Charlie Brown con ese plumín radio. Y hay una historia que dice que cuando Esterbrook decidió descontinuar ese plumín, el radio NIP, creo que en 1992, los compró todos. Compró 175 plumines más o menos y los guardó para él. Así que puedes imaginarte lo importante que era Esterbrook si uno de los ilustradores de dibujos animados más importantes del mundo los usaba. Sin ninguna duda. Y de alguna manera esto también evidencia que las Esterbrook están hechas para gente que realmente las usa. Porque ¿cuál es el perfil de sus clientes? Sí, es interesante porque nuestro objetivo es precisamente que encuentren su pieza perfecta. Como cuando visitamos Madrid y asistimos al Penn Show. Allí preparamos nuestras mesas para darle a la gente la oportunidad de escribir con una Esterbrook. Pruebe el plumín extra fino, pruébelo. Porque queríamos precisamente que la gente tuviese esa experiencia. Queremos que prueben y que encuentren el plumín perfecto para ellos. Si son un extra fino, deberían escribir con un extra fino. Si en cambio son más atrevidos, a lo mejor les gusta más un plumín broad o un staff. Así que en cualquier caso el perfil es indudable. Personas que aprecian escribir o que hacen journaling. Y hoy en día tratamos de impulsar también ese mismo enfoque que tuvimos en el Madrid Penn Show, que es esta idea de infundir el amor por la escritura entre nuestra comunidad online. Como mencioné, si vas a Instagram y nos sigues, puedes ver todas las actividades y la gente que está escribiendo. Probablemente eran personas que ni siquiera escribían con pluma estilográfica. Pero hoy en día tienen un sentimiento por Esterbrook, por cómo lo estamos haciendo, o por nuestro movimiento en la expansión de la comunidad de escritores. Esta gente probablemente está interesada en los artículos de papelería, o le gustan los álbumes de recortes, o tal vez simplemente quieran una pluma buena porque siempre quisieron probar a escribir con pluma estilográfica. Así que tenemos desde nuevos entusiastas hasta los que coleccionan. De hecho, estamos encontrando que algunos de los bloggers importantes de todo el mundo que hacen reviews de plumas estilográficas están considerando a Esterbrook en su top 10 o en su top 20 de entre todas las marcas, lo cual es muy emocionante, porque tan solo hemos estado haciendo esto durante dos años. De hecho, experimentar la escritura con una Esterbrook fue lo que realmente cambió la mente de nuestros clientes cuando finalmente pudieron probarla y decidir cuál era la Esterbrook que se adecuaba su escritura. Y hablando de las últimas novedades, nos gustaría centrarnos en Maraschino. Presenta el mismo patrón que ya vimos en la Honeycomb, pero sin embargo luce bien distinto. Bueno, puedo decir que con Maraschino es mejor si hablamos de los colores. Es interesante porque parece que el material es diferente a los otros, pero en realidad es el mismo tipo de estampado fracturado que tiene la Honeycomb, excepto porque en este caso todas las tonalidades de color son muy similares. Así que presenta diferentes colores rojos y por eso el cuerpo de Maraschino es tan vibrante, de modo que es muy similar a la Honeycomb. El patrón es el mismo. Pero queríamos introducir una pieza que fuera más impactante, ya que si miras algunos de los otros colores, son un poco más tenues, más en tonos tierra. Así que especialmente durante esta época en la que la gente está buscando sobre todo por internet y se entusiasma con aquello que ve, queríamos sorprenderles, no solo con el Sparkle, sino también con el Maraschino y el Cherry. Y lo que es interesante es que en la colección Esti tenemos nuestra gama principal, que es la Tortoise Cobalt Blue y el Negro. Pero también cada temporada lanzamos una nueva edición que llamamos Seasonal y que solo va a estar disponible por un periodo limitado de tiempo. Solo se fabrica una tanda y ya no habrá más. Así que con piezas como la Honeycomb, Evergreen o Lilac, hicimos una cierta cantidad limitada, de la que quedan solo algunas piezas. Por ejemplo, de Evergreen todavía hay disponibilidad, pero Maraschino, desde nuestro punto de vista, fue un éxito. Se agotó en un día. Así que eso es un gran éxito. Sí, ha sido un gran éxito. Y de hecho todavía se pueden encontrar por ahí, especialmente con el plumín de oro y con todos sus adornos en color oro. Es este juego de colores entre rojo oscuro y rojo más claro lo que le confiere un aspecto de tanta profundidad. ¿Qué piensas del Maraschino? Es sin duda uno de mis favoritos. Su color es tremendamente vibrante. Destaca entre otros y se fotografía maravillosamente. Además, me gusta su sistema de bloqueo. ¿Sabéis qué es el sistema de cierre Cushion Closure? Resulta que dentro de la Esti hay otro capuchón que en realidad sella el plumín. Así que presenta un poco de resistencia. Pero cuando lo cierras, en realidad, lo estás cerrando con otro capuchón dentro del capuchón. Ese es muy buen punto. Así que no se secará. Sí, es para que se mantenga húmedo. Queremos mantener el plumín en buenas condiciones. De esta manera, cuando lo abras, estará listo para usar. También, en los Pen Nooks, vimos que en la nueva colección no solo los colores son diferentes, sino también el diseño. ¿En el futuro podemos esperar algo nuevo a este respecto? Sí, claro. En Iwana tenéis algunos de los nuevos, pero ahora os mostraré el original. Este fue el que presentamos el año pasado. Cuando visité a Javier y al mercado español, fuimos a hablar con diferentes coleccionistas de plumas estilográficas y obtuvimos sugerencias acerca de los nooks. Algunos de los comentarios fueron que les encanta el diseño, les encanta su aspecto, es genial para guardar sus piezas, pero nos comentaron que también viajan con sus plumas y sintieron que tal vez, en este caso, se movían demasiado. Además, sugirieron que tal vez sería bueno no tener que abrirlo completamente para acceder a las plumas estilográficas. Y bueno, son cambios que pueden apreciarse en el nuevo diseño. Así que ahora hay un interior más acolchado y otro cierre distinto. Tal vez podrías mostrarles cómo guardamos las plumas estilográficas. Ahora la técnica es diferente. Se abre la solapa sin tener que sacarla del todo. Tuvimos una gran respuesta de la comunidad española y si bien le gustaba el color y el diseño, nosotros siempre queremos mejorar. Así que los nuevos nooks están teniendo mucho éxito. A la gente le gusta el color azul. ¿Qué te gusta de estos nooks en particular, Liz? Es un mejor sistema el hecho de que se abren completamente. Me gusta el interior con su patrón y las piezas encajan realmente bien. Se meten y se sacan con facilidad. Incluso una pluma estilográfica pequeña como la J no se mueve. En realidad se mantiene fija. Es un placer cerrarlo con su pequeño cierre magnético en el interior y luego sus originales costuras. Y además tenemos planes. Quiero decir, Elizabeth está muy involucrada en el desarrollo de productos. Y puedo decirte que he visto en lo que está trabajando para los nuevos nooks y creo que os sorprenderá lo que vamos a lanzar próximamente. ¿Podemos ya saber algo al respecto? Es difícil dar a conocer esta información. Pero te diré que también serán ligeramente distintos. Vamos a lanzar colores vibrantes que sin duda les sorprenderán. Definitivamente van a estar mucho más a la moda. Principalmente la diferencia es que van a seguir una temática. Vamos a lanzar diferentes diseños relacionados con la marca. Y puede que encontres el Nook con la misma temática que tu pluma estilográfica. Así que tendrás combinaciones similares. Será más una colección. Pero por ahora el azul es maravilloso y a la gente le gusta mucho. De hecho creo que podría ser un buen regalo para las fiestas. Ya sabes, por una parte tienes la pluma estilográfica y puedes regalarla con un bonito estuche para protegerla, para viajar. Además cabe en tu maletín o en tu bolso. Sí, definitivamente. Y lo que encuentro más importante es que fue creado de alguna manera o inspirado por gente que realmente usa las plumas estilográficas. Fue creado para ellos y de alguna manera por ellos. Sí, sí, antes de tener COVID la gente se reunía para los pen shows. O viajaban a su club de escritura y llevaban en sus estuches y en sus Nooks sus piezas favoritas. Así que la intención era que estos estuches no solo fuesen para almacenar las piezas, sino también para poder viajar con ellas. En algún momento vamos a volver a eso y podremos disfrutar de nuevo de los pen shows. Esperemos. Así que hablando del futuro, ¿podemos esperar nuevos productos o nuevas categorías de producto para 2021? Sí, siempre estamos reinventándonos. Y parte de las actividades que estamos haciendo son para el día de la pluma estilográfica, como mencioné antes. Es el primer viernes de noviembre y a mucha gente le gusta celebrar el día. Así que incluso este año queremos disfrutarlo con actividades divertidas, donde tenemos, por ejemplo, bonitas cintas adhesivas. Además hemos creado estos originales sellos de goma, que creo que Iwana se lo ofrece como regalo con las compras de Penwick. Esto ha sido creado para representar a Esterbrook. Es un viejo logo de los años 30 o 40. El sello es de caucho y sobre todo es un recuerdo. Pero también es algo bonito. Ya sabes, cuando la gente fotografía sus piezas y quieren compartirlas con la comunidad, es algo que pueden poner en sus fotos. Y además es un coleccionable. Es una edición limitada. Así que además de algunas de esas actividades más pequeñas y las cosas divertidas que hacemos solo para crear emoción en la comunidad, vamos a desarrollar nuevos modelos. Y tenemos pensados nuevos productos que son geniales, que pertenecen al mundo de los accesorios de escritura y que no son necesariamente papel. Así que vais a ver algo nuevo y emocionante en los próximos 30 días. Además, estamos trabajando en nuevos materiales increíbles, colores realmente llamativos. Seguiremos con la Sparkle. Lanzaremos una nueva edición de Triadcast. Nuevos colores, nuevos patrones, nuevas temáticas. Y luego tenemos toda una serie de cosas que estamos creando para 2021. Así que seguro que será un buen año. Lo estamos deseando. Genial, genial. Y ahora queremos hacerle algunas preguntas personales. Como por ejemplo, ¿cuál es su esterbrook favorita y por qué? ¿Quieres empezar? Como mencioné, me gusta la JR. Es un tamaño genial. Esta es la Carmen Red. Tiene un brillo de coral y tiene líneas muy detalladas. Además, presenta un buen agarre. Es una de las sensaciones. Bueno, a mí me están empezando a gustar las JR también. Se está convirtiendo en una de mis favoritas. En realidad llevaba una hace un momento. En fin. Me gusta la JR. En mi opinión, creo que la gente se sorprende con el gran tamaño de las plumas estilográficas. Sobre todo si es alguien que no está familiarizado con este instrumento de escritura. Algunas de las plumas estilográficas más modernas que representamos, como Montagrapa o Aurora, presentan grandes plumas. Pero si hablas con alguien que tal vez no esté familiarizado con las plumas estilográficas o con las marcas de plumas estilográficas, pensarán que incluso la JR es grande, porque están acostumbrados a escribir con bolígrafos desechables. Cualquiera que haga ilustraciones, que le guste el journaling… Esas plumas estilográficas que puedes comprar en la tienda por unos pocos dólares son pequeñas y delgadas. Lo bueno de la JR es que es similar en tamaño, así que tendrás una experiencia similar cuando escribas, ilustres o hagas un diario, pero es más lujosa. Ahora, trabajar con una pluma estilográfica se convierte en todo un ritual, como llenar su convertidor, posar el capuchón… Así que ya sabes, cuando estás en la sala de reuniones, o si te gustase que otros la apreciasen, la sacas. Quiero decir, imagínate a Elizabeth sacando esta hermosa pluma para firmar un cheque, o ya sabes, tu pluma. No, no, no usaré tu pluma estilográfica, usaré la mía propia. Es algo que destaca. Y creo que el cuerpo es hermoso, los colores son realmente agradables. Y por supuesto, la JR va a estar en nuestra línea por mucho tiempo, y lanzaremos nuevos modelos el próximo año. Colores agradables, temas inéditos. Así que va a estar con nosotros por mucho tiempo. ¿Cuál cree que es la Esterbrook que tuvo más éxito? ¿Perdón? ¿Cuál de las piezas de Esterbrook ha tenido más éxito? ¿El más éxito para nosotros? Sí, la colección de plumas más exitosa para nosotros es sin duda la Esti. Sí, la gente nos dice que sienten que la pieza ha formado parte de la marca por mucho tiempo, mientras que tan solo ha estado disponible durante los dos últimos años. E incluso tiene un apodo. Antiguamente, Esti era el apodo de todas las Esterbrooks. Así que aquellos viejos coleccionistas de la época, cuando se referían a estas plumas estilográficas, las llamaban Estis. Por eso decidimos nombrar a esta pieza Esti, y se ha convertido en sinónimo de nuestra marca. Así que creo que, sin duda, las Estis son el corazón de nuestra compañía. Pero también tenemos grandes piezas en la línea Candem, donde hay colores maravillosos, y es una sensación completamente diferente, el metal texturizado. Tengo una, hermosa, la negra. Tenemos por una parte los colores estándar, que tuvieron mucho éxito en la exposición de Madrid Pen Show. La gente vino, los probó, y les encantó la experiencia. Tal vez el negro fue uno de los favoritos. Ya sabes, estamos viviendo hoy en día en un mundo digital, donde la gente está comprando en línea, de manera que quiere lo más emocionante, lo más colorido. Así que creo que para Candem, los más populares han sido el verde y también el negro. El negro es fantástico, también lo es el rosa. Quiero decir, si eres más tradicional, seguramente te gusten estos colores. Creo que es perfecto. Y en su opinión, ¿cuál es la Esterbrook de la que la compañía se arrepienta tener una? ¿Cuál es? Lo siento. Si se arrepiente de haber fabricado alguna de sus piezas. Si tuviera que decir hoy en día alguna pieza que no habría lanzado, ¿cuál sería? Hoy en día no habría lanzado el mercado. Quiero decir, para nosotros, sabes, algunas personas han mencionado que tal vez la Phyton no estaba al mismo nivel en términos de prestigio con algunas de nuestras otras piezas. Porque es más barata. Tiene una forma diferente, tiene un desempeño diferente. Pero al final, Phyton también es una gran pluma. Es muy similar a algunos de los viejos modelos antiguos que teníamos de Esterbrook. Pero tal vez no tenga tanta personalidad. Y por eso, ya sabes, algunos pueden no amarlo tanto. Pero desde luego no vemos ningún problema en cuanto a su funcionamiento. A la gente le encanta que se desvanezca y la forma en que funciona. Sí, se congeló un poco, pero creo que entendimos. Dije que si tenía que nombrar a uno de mis hijos que no amase tanto como a los otros, supongo que no debería haber dicho eso. Así que ahora estoy en problemas. Bien, estamos a punto de terminar. Y finalmente nos gustaría saber su opinión acerca de algo. Y es que, ahora que la tecnología está en todas partes, y especialmente en nuestra vida cotidiana, ahora que la escritura ya no es necesaria en realidad de alguna manera, al menos no como una función, ¿cómo imagina el futuro de la escritura, el futuro de las plumas estilográficas? Antes hemos estado hablando sobre el placer de escribir, pero ¿cómo cree que va a evolucionar el mercado? Bueno, incluso en esta era digital creo que nos ha ayudado mucho. Porque Instagram y los medios sociales le han dado a las personas que aprecian escribir, a las personas que aprecian el journaling y a las personas que tienen increíbles talentos una gran oportunidad. Quiero decir, si vas a Instagram y miras los talentos de la gente y la gente que está ahí fuera, algunas de las cosas que están creando con la escritura y con las plumas estilográficas son increíbles y tienen una gran conexión entre sí. Esta comunidad de escritores está creciendo cada día. Quiero decir, si miras nuestro Instagram, tenemos más de 11.000 seguidores, de lo cual estamos muy orgullosos. Y cada día esto continúa creciendo y encontramos nuevas personas que llegan y que se emocionan. Publican sus fotos, escriben, de alguna manera se están tomando un tiempo para sí mismos. Se están ralentizando y desintoxicando de lo digital. Y llevan un diario. Incluso algunos de los podcasts en los que he escuchado aparecen estas grandes mentes. Hablan de cómo escriben su diario. Hablan de cómo lo llevan porque quieren recordarlo. De hecho, nuestro único objetivo en Esterbrook es hacer crecer esta fantástica comunidad de escritores y hacer que la gente se encuentre. Cuando antes había pen shows o incluso en el evento Paper World en Alemania, había gente que se conectaba entre sí. Ni siquiera sabían quiénes eran, pero querían conocerse en el pen show porque ya se conocían de Instagram. Y esto es muy emocionante para mí. Creo que el futuro de las plumas estilográficas es brillante porque creo que la gente necesita alejarse del teléfono por un tiempo y apreciar el tiempo que tienen para poder encontrar así formas de ser creativos. Vaya, interesante. Interesante la forma en la que lo digital ha ayudado también a este mundo de la escritura. Bueno, seguro que ayudó. Ahora tenemos muchas plumas estilográficas que se mueven en la cámara. Bueno, Brian, muchísimas gracias. ¿Hay algo más que quieras compartir? No, apreciamos todo lo que está haciendo Iguana Cell y os apreciamos mucho por ayudarnos a difundir nuestras palabras en su comunidad allí en España. Vemos que es una comunidad emocionante también. Y desafortunadamente muchos de nuestros mensajes se entregan en inglés. Así que realmente apreciamos que los interpreten en español y que ayuden a que la gente pueda participar en lo que estamos haciendo. Lo haremos. Muchas gracias. Lo apreciamos. Gracias a todos en Iguana. Feliz semana de la pluma estilográfica. Gracias. 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 Gracias.